Yo sí tengo como ideal, si hay que tomar ejemplos de otros países, un buen ejemplo es el de Dinamarca. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? No hay corrupción, pero además, aunque parezca increíble, la gente no sabe de corrupción. Cuando uno platica con un danés y le dice que en México el problema es la corrupción, les cuesta trabajo, mucho trabajo entenderlo, internalizarlo, o sea, comprenderlo, porque es una cultura completamente distinta en ese sentido. Entonces, no hay corrupción y por lo mismo no hay pobreza. Pero eso sí es mi modelo a seguir en lo que tiene que ver con un país extranjero y con el estado de bienestar, en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, existe el estado de bienestar, muy contrario a lo que fue la política neoliberal, a la forma como nos engañaron, manipularon a muchísima gente, bueno, el querer cobrar cuotas en la UNAM, la privatización de la educación. En estos países nórdicos la educación es gratuita, la salud es gratuita, la seguridad social se se llega a una determinada edad, se llega a una determinada edad y ya se tiene una pensión, se haya trabajado en una empresa o no. Eso es estado de bienestar, es exactamente lo opuesto al neoliberalismo, es privatizarlo todo, privatizar la educación, lo que hicieron. Yo fui jefe de gobierno aquí, en esta ciudad, y llego a gobernar y tenían 25 años de no crear una nueva universidad pública, 25 años, hasta que creamos la Universidad de la Ciudad de México.